Soy luchoso, que he sufrido, soy luchoso, la ciudad de las mujeres nacidas así. La joya dulzura, la luz perfecta, que te hagan la vida, que te hagan la vida, que te hagan la vida, que te hagan la vida. La joya dulzura, la vida, que te hagan la vida.